La bióloga Debbie Reateo Campo es la encargada del DICECOBI de Direpro, que es la Dirección de Seguimiento, Control y Vigilancia, para hablar sobre el tema de estos manatíes que están en especie de extinción, en peligro de extinción y que han sido cazados en Caballo Cocha. ¿Qué información tienen ustedes, bióloga? Buenos días a los oyentes. Bueno, la información que tenemos es la que nos alcanzó el biólogo de la Dirección Subregional de Ramón Castilla, Harley Ricopa, quien ha estado monitoreando de cerca estas acciones, ¿no? En contacto, en comunicación con la policía de la zona, ha asistido al mercado donde había el conocimiento de que se iba a vender la carne de estos animalitos. Sin embargo, no se encontró nada. Se dirigieron también a la casa de la persona que aparece en la foto, que nos hizo llegar. ¿A lograr de identificarla? Sí, está identificada, ¿no? Y la visita a la persona no ha sido de un plan de decomiso, de algo así, sino porque no es competencia nuestra, sino de conocimiento de las… en qué condiciones ella ha tomado contacto con estas especies, con estos animales. Sin embargo, se dieron con la sorpresa de que nadie le supo dar razón de la señorita. Y esa es la información que hasta ahorita manejamos. Ya hay una denuncia en la fiscalía. Ellos serán los encargados de investigar este tema, pero sabemos que el animal está en peligro de extinción. ¿Qué sanciones hay con este tema? Bueno, la sanción es la de pena de cárcel, ¿no? Es atentado al medio ambiente. Y es definitivo eso. Y es un tema que ustedes, la vez pasada, veíamos en el mercado de Puerto Pesquero, por ejemplo. ¿Hay capacitación a la población para que sepan qué especies están en peligro de extinción para que las respeten, las cuiden? Las capacitaciones son permanentes. No solamente acá en la ciudad de Iquitos. Nuestro ámbito es en toda la región y en todas las provincias. Y cuando las personas y los pescadores que ya están identificados para tener derecho al uso del recurso deben tener un permiso de pesca previa capacitación, donde se les imparte la normativa vigente del momento, ¿no? Y donde se habla precisamente de las prohibiciones o de las especies que están protegidas y que deben ser respetadas de capturas. Y estos permisos de pesca tienen una duración de dos años. Entonces, se quiere entender que cada dos años todos los pescadores reciben una capacitación nuevamente, ¿no? Y hemos estado en diferentes provincias. Hemos tratado de llegar, no solo... Y con la ayuda de algunos ONGs, el mismo Ministerio de la Producción que tiene contratado aquí a cinco extensionistas que están en diferentes zonas donde hacen la capacitación y la difusión de la normativa. Es decir, estas personas, por lo menos en teoría, porque vayamos a pensar que también han capacitado pero ellos no han asistido, ¿tienen conocimiento la mayoría de que esta especie está en periodo de extensión, esta y otras más? Claro. Yo diría que sí, que no hay ignorancia sobre el tema. Porque de forma diferente se ha tratado, se intenta y se llega a las comunidades donde aparecen estos, ¿no? Y se han dado casos donde nos han mandado muestras también cómo protegen. En la zona de... Hace como dos meses hubo una captura de Paiche donde hay un programa de manejo por la zona del Ampiaco, por Pebas. Y capturaron un manatí, ¿no? Un manatí ya medio adulto, un joven. Antes han tomado las fotos del caso y lo soltaron. Igualito por la zona del Tahuayo. O sea, tenemos referencia de que sí hay personas que se dedican a la protección de los... Conocen. Yo diría así, sin temor a equivocarme, que la normativa pesquera, a quienes se dedican a la actividad, saben de todo esto. Bueno, el video y la imagen que se han mostrado han sido bastante fuertes, ¿no? No las vi, pero me comentan que sí. Entonces, con ese video, yo creo que la Fiscalía tiene mucho para actuar ahí. Y la entrevista con la señorita que aparece en la foto, que sí está identificada, va a ser clave para esto. ¿Usted no ha visto el video porque son imágenes muy fuertes? Sí. No me atreví a verlas. Ahora, le preguntaba también el tema, porque me dice que esto tiene pena de cárcel. Eso ya lo determina la Fiscalía cuántos años vaya a pedir, pero mínimo cuántos años más o menos tendrá la referencia. No podría decirle. Ellos evalúan eso de acuerdo al nivel de acción que tiene eso, ¿no? O la gravedad atentado al medio ambiente indica, ¿no? Yo le pondría 10 años. Yo. Sí, ¿no? Sí. Bueno, lamentable. Y qué bueno que estén actuando en todo caso, que se tenga conocimiento y que se esté protegiendo a estas especies para recordarle, porque nos han indicado también algunas, pero para recordarle a las personas que están viendo esta nota y que están escuchando, ¿cuáles son las especies en periodo de extinción? Algunas, seguramente hay muchísimas, pero algunas, entre ellas el manatí, sabemos. Ya, el manatí tiene acá mucha protección. Hay dos centros, se crea, y un centro privado que se dedican a la protección. En lo que va del año ya se hemos rescatado como tres manatíes, uno proveniente de la zona del Putumayo y está en custodia en el CREA. Yo me refería a la lista. O sea, por ejemplo, para que la gente escuche, el manatí, la taricaya, sabemos. Sí, la taricaya, pero es un recurso que lo vea agricultura, ¿no? Yo diría que todas las especies hidrobiológicas. Se habrá enterado por lo que se ve constantemente que el recurso pesquero está disminuido en tamaño. Es por la presión de pesca excesiva que tenemos. Nuestra especie bandera, que es el boquichico, la última norma dicta que debe ser 25 centímetros su tamaño de captura. Sin embargo, encontramos ahora que hasta de 15 centímetros la especie se está reproduciendo por la presión excesiva de pesca. Ahora, bióloga, lo que se tiene que hacer ahí es seguir fomentando el manejo sostenible, porque lamentablemente, digo lamentablemente, va a seguir pasando esto de repente, porque la gente necesita comer. Y sabemos que el pescado es un alimento riquísimo en nutrientes para la población. Entonces, seguir fomentando el manejo sostenible, ¿no? Pero claro, pero necesitamos el apoyo de la población. Le comento, hace poco pasó un mijano de una especie, ¿qué pasó por acá? Manitoa. La pesca ha sido excesiva. El pescado, el precio bajó hasta 50 céntimos y seguían pescando. O sea, tenemos una mentalidad de acabar el recurso. ¿Qué ese mijano estaba pasando acá porque habían problemas con el tema de la creciente? Estaban huyendo, se podía pensar así, estaban huyendo y de pronto acá los han agarrado y se ha comenzado a hacer todo un festival. Es probable, pero la mayoría de las especies amazónicas salen al río para su proceso de desove, porque necesitan de la corriente del río que les ayuda al desove y a la supervivencia de las larvas, luego los alevinos. Sin embargo, el gran movimiento de botes que hay en el río son una licuadora para estos animalitos. Encima, les hacemos una pesca excesiva usando a veces métodos prohibidos de pesca usando bombas, usando tóxicos, redes pequeñas, de mallas pequeñas. Entonces, queremos que el recurso siempre esté presente, pero no hacemos nada por proteger. Es cierto, la gente, mucha gente vive de eso, pero también nos hemos dado con la grata sorpresa de que hay comunidades que han aprendido a proteger sus recursos. A veces se pelean entre ellos por proteger un cuerpo de agua que les va a proveer de alimento. Entonces, necesitamos de todas las personas. Por ejemplo, no es como comprar los paquetitos de huevo, de pescado que venden. Eso es boquichico, que muchas veces capturan al animalito, le quitan la huevera y el resto lo botan. Entonces, nos quedamos con este mensaje. Tenemos que ayudar al manejo sostenible de la especie, de todas las especies hidrobiológicas, porque si no, vamos a quedarnos sin ellas. Muchas gracias. Gracias también. Y ayúdenos ustedes dentro de sus medios a hacer este tipo de... Todos queremos comer pescado, pero cuando no tengamos pescado, no siempre la direpro tiene la culpa. Ya si no somos todos, porque yo voy a atrever a decirle, repito, de que la mayoría de los pescadores o de las personas que se dedican a la actividad conocen de la normativa, de sus prohibiciones y cómo deben respetarlas. A ustedes.